Los hijos de las tres miles, putas, perra, puta, zorra. Me tenés mamado, zapa. Eh, pero ¿por qué me insultas? ¿Qué te echo yo? No, si me lo estoy insultando, ¿os ten? ¿Por qué me echo perra, puta, zorra? Estoy cantando una canción. Ah, ¿cómo se llama el que canta esa canción? Pero eso la pongo. Ah, bueno, yo te canto una. Tienes 18, toma, perra, hija de puta. Mira cómo te pongo, te pongo en cuatro, te meto mi pene recto. Tamaño de un elefante, tamaño de un... Y no, y no es 18, es 19. Bueno, la casi igual es lo mismo, 18 y 19 son legales. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Yo 14. ¿Tienes 14? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué es la cancha de tu madre? Ah, Zafolín, 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 mano, Zafolín. Cárcel, huevón, cárcel, no. No, cárcel. Hola, señorita. Eh, señorita. Amigo, usted tiene cara de pajero que tiene. Esa música. No, eso es la T. ¡Gabriel! ¿Por qué me pasaste antes, amigo? No sé. ¿Te gusta pasarme últimamente, no, Gaby? ¿En serio? Es que... Tienes 19. Hola. ¿Sabías que mi mejor amigo me está cambiando hace rato? Me he encontrado con él dos veces. Y dos veces me ha pasado. Y creo que no les importa que les cuente mi historia. ¿Tú crees en la rosa de Guadalupe? A veces. ¿La rosa? ¿La rosita de Guadalupe? ¿Cómo se llama? ¿La virgencita de Guadalupe? ¿Conoces? Ah, ¿por qué todos dicen la rosa de Guadalupe? Porque es que acá en Latam es famoso esa serie de la rosita de Guadalupe. Y le dicen... ¡Es famosa! Sí, sí, acá todos vemos esa serie, mi abuelita. Aquí le decimos cringe. Sí, aquí es re cringe esa cosa. Y todos los días la vemos. ¿Cringe? Ah, o sea, ¿les da vergüenza esa serie? No, no, no. Mira, mira. Ay, no, hombre. Esas gentes que ponen palabras que no son. Sí, yo acá veo eso y la verdad es que a veces sobreactuado. Cuando se caen las escaleras, parece como si hubiera caído... Sale rodando hasta su casa, ¿no? Pero es muy entretenido, la verdad. Es muy entretenido. Y más cuando sale la florcita, la rosita. Yo tampoco... Yo pensé que nada más... Y aparece la rosita y... Bueno, le pide un deseo y ya está. ¿El qué? ¿A poco se mira? Sí, sí, se mira. ¿Se alcanza a mirar? Sí, se mira. Se acaba de mover, creo, la rosita. Sí, es un fantasma. Mira, ¿te puedo decir algo? Me gusta mucho y quiero casarme contigo. ¿Qué? ¿Te quieres casar conmigo, bebé? No. Ah, ¿por qué me pasaron nada antes? Nos estamos viendo. Ahí está. Eres bien mala, señorita, ¿eh? No, señorito Yukito. Eres mala, ¿eh? No, te quiero ya, señorito Yukito. Pensé que éramos amigos. Ah, ¿sí? ¿De qué parte de México? Está bien, o Yukito. Habla con ese Justin Bieber. Ese hueón podrá ser hermoso, pero yo tengo bonitos sentimientos. Es algo que nadie acá en Omegle te va a dar. Solo te va a querer ver la tete y ya está. En cambio, yo solo pido... ¿Dónde? Alguien no escuchó. Y esta vez yo me voy. Ese del que está ahí a tu costado es un pajero. Es un pajero. Es un pajero con el que están hablando ahí al costado. Che, subida. Amigo, ¿tú eres de la casa? Gente, ya sé lo que voy a decir. Miren esto, escuchen. Le voy a decir... Oye, por si acaso tú no eres... ¡Cállate! ¿Por qué me callas si estoy hablando? Que me importa. Amigo, por favor, no te desquites con las personas que están acá en Omegle, ¿ok? Sí, acabo de pasar a unas españolitas que se creen mucho y me cagan. ¿Cómo? Obvio, ¿cómo te van a pasar, pehuebón, si te ves todo negro? Es que soy feo, por eso no pongo mi cara. Entonces, o sea, ¿quién se va a querer hablando con una pantalla negra? O sea, piensa, amigo. Yo soy feo, pero al menos la distraigo cuando ven mi cacharro y me dicen... Sí, amigo. Pero se ve todo trabado, ¿y con quién las vas a distraer tú? Entonces, no se van a quedar contigo, amigo, porque todas las mujeres están buscando entretenimiento, hablar con alguien que... No, todas las mujeres que están aquí son putas. No, amigo. Las mujeres se respetan, se valoran. Por favor, no vuelvas a decir eso sobre una damita, ¿ok? Yo te meto un lapazo a la siguiente, ¿ok? Ponte, ponte, párate de mano, hijo de puta. No, que párate de mano. Bueno, yo te reviento la cara, ¿eh? A mí no me das miedo, en serio. Pero ¿qué me estás contando, pide? Amigo, las mujeres se valoran, ¿ok? Que sea la última vez que estés hablando así. ¿Y yo qué? A mí no me valoran porque soy hombre, joder. Hostia, pero no todas las mujeres son iguales. Algunas son princesas, otras son unas sobras. No, tío. No vengáis a joder la polla. No generalices, hijo de puta, porque te voy a meter un puñete en la cara. Puta es tu mamá. Y mire, encima metes a mi mamá, a la reconcha de tu madre. Sí, se repicó, se pudrió todo, hijo de puta. Sino que tú no valoras a una mujer, maldito huérfano. Es por eso que creo que tu mamá no te quiere, güey, tu mamá no te quiere. Porque tú no quieres a las mujeres y por eso las mujeres te pasan. Qué lástima. Tú, te apuestas. Creo que no te conviene hablar. Oh, mira, a ver, ¿por qué no te muestras y me lo dices en la cara en vez de estar en una pantalla como huevón así, eh? Ah, ahí sí todo machito, ¿no, amigo? Chupame un huevo. Ah, mira, ahora te vas a defender con chupame un huevo. Si quieres te chupo los dos huevos, pero muéstrame la cara y te lo chupo. Returio, guachí, ya fue. Bueno, amigo, somos feos y así somos. Sí, hay que aceptarlo. Ni modo, ya estuvo. Ok, te voy a mostrar mi cara porque me caíste aquí. Ok, está bien, tú también me caes súper bien, amigo. Para que veas que sí soy feo, en realidad. Está bien, amigo. Solo que salgo sin camisa. Tienes que censurar ese niño. No importa, amigo, no importa. Todos los hombres son muy hermosos. Tapa media cámara, tapa media cámara, bro. Está bien, está bien. Muéstrame todo lo que tú quieras, bebé. No, güey. No soy que... No, amigo, tú sí estás bien guapo, amigo. En serio, fuera de jodas, ¿eh? Yo sí te doy y no consejos. ¿Por qué dices que eres feo, amigo? Estás bien guapo. ¿Te parece un famoso? La cámara se mancilla. ¿Te parece un famoso? Creo que... ¿Cómo se llama? Mr. Steven, algo así. Un parecido. Espérate, la cámara está sucia, güey. Ay, amigo, tienes que limpiar un poquito eso también, porfa. Amigo, ¿te puedo decir algo? No, es que la tenía contigo. Dime, dime, bro. Dime, dime. Desde que te vi, creo que ya me empezaste a gustar. Y eso que no soy homosexual, ¿eh? Pero estás muy guapo, en serio, ¿eh? Estoy feo, no mientas. No, estás muy guapo, papi, la verdad. Eh, ¿te puedo decir algo? Dime, dime, dime. ¿Quieres ser? Mientras limpio esta comida, papi. Hay un problema, güey. ¿Qué cosa es el problema, amigo? Ya tengo. No, hombre o mujer. Los dos. Ah, no te creas. No, amigo, no soy hijo de puta. Bueno, ¿cómo arreglan los hombres sus problemas? No, estos son unos angelitos y me van a cambiar en tres segundos. Miren, tres, dos, uno. Uh, me cambié.